¡Vamos con el auténtico Notición Sevilla! ¡Muy buenos días! ¿Cómo está usted? ¡Buenos días, Alfonso! Bueno, hoy es un día optimista para mí porque el gran notición es el crecepelo. Se ha buscado, se ha solucionado, ya se ha encontrado la fórmula perfecta para el crecepelo. Yo dentro de un par de semanas, en fin, nada tendré que envidiarle a usted, amigo Rodríguez. Bueno, es un buen día para ti, Alfonso, buenos días, buen día para ti y para mí también. Al final terminaremos todos iguales. Por fin, por fin no es una noticia, esto es un notición. No es la noticia del día, no es la noticia de la semana ni la del año, es la noticia del siglo. Por fin la ciencia avala un crecepelo. Por fin la ciencia, la ciencia. Aquella que dijo que el hombre viene del mono y que cuando un objeto se sumerge en un líquido, la fuerza que te empuja hacia arriba es directamente proporcional al agua que desplaza en donde está el recipiente. Pues la ciencia dice que por fin tenemos un crecepelo oficial que está hecho, avalado por la ciencia, hecho de ambientador, de un ambientador de olor a zándalo. Se acabaron los viajes a Turquía. El flequillo para cuando, como dicen mis colegas los morancos, el flequillo ya va hasta aquí. Por fin, las dos grandes cosas pendientes, deudas pendientes de la ciencia, siempre han sido, ni la pelicilina, ni la internet, siempre han sido los crecepés, el crecepelo y el crecepene. De momento ya tenemos solucionado lo del crecepelo. Vamos a ver cuándo llega la otra solución, Alfonso. Bueno, pues si la otra solución llega rápido, imagínate. ¡Esto será para celebrarlo! Bueno, yo estoy dudando entre si escoger el modelo, el Puma o Tom Jones. No lo tengo decidido. No, Tom Jones quizás. Tom Jones, yo me veo más Tom Jones. Sí, porque no hace falta peinarlo. Yo te veo Sandro Rey, un poco más Alisandro Rey. Sí, Sandro Rey. Alisandro Rey es negro, brillante. Sandro Rey es mucho secador. Admito sugerencias, si queréis, bueno, pues proponer algunos peinados, porque eso es automático. Me pongo crecepelo y paso mañana. ¿Qué guerra? ¿Raya en medio o al lado? No, yo sin raya. A mí me gustaría más afro. Te estás bajando muchos memes con tu cara. Las trencitas que comentabas ayer con las bolitas. No, las trencitas no. Ojo, Aramis Fuster, después del yin enseña el yang. Solamente, bueno, es descuidada, ¿no? El carterito que he pedido que me ponga aquí abajo, descuidada. Pero descuidada, vamos, ha enseñado el jigger ya en la parte de adelante, en la parte de atrás, la hemos podido ver todos la primera semana, que es lo que nos enseñará más adelante. Pero él le ha puesto lo de descuidada porque la palabra descuidada tiene dos significados. Una, que ha tenido un descuido, y la otra que no se cuida. Yo creo que esta mujer debería de cuidarse. Es más, yo creo que deberían de denunciarla al defensor del espectador. Que no vuelva a ocurrir, Aramis, por favor, que no vuelva a ocurrir. ¿Quieres entrelazar esta noticia con el Papa, no? El Papa Francisco. Sí, 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 porque ha dicho que, bueno, el Papa Francisco ha dicho que el sexo es un regalo de Dios. Claro, el sexo, no puedo pensar ahora mismo en Aramis Fuster. Se me quita la líbido, el clímax se me fuma. El Papa, don Francisco, el Papa Francisco. O sea, en el rango está el Papa y después está Dios. Por debajo de Dios solamente está el Papa. O sea, que tiene que tener hasta ese teléfono rojo incluso, digo yo. Porque ha dicho que el sexo es un regalo de Dios. El sexo, cuidado, cuando hay amor. Cuando no hay amor, dice que eso es un negocio, que es un negocio grande incluso, que puede ser pornografía, prostitución. Pero no, el Papa, ese hombre que va a ser lo santo. Ese hombre que va a ser lo santo ya en vida. Solamente por esto, no ha hecho resucitar a nadie. Pero ha hecho resucitar la ilusión en tantas personas. Ya, ya. No, que ya lo pensábamos antes, lo pensábamos. Sin embargo, supongo que esto viene a raíz de la oleada de memes que ha habido, de eso que dice de que vamos a pedirle a la Iglesia de que ya que el sexo, que no sea un pecado y que a partir de ahora, que sea un milagro, por la poca frecuencia de que algunas personas tienen a la hora de hacerlo. Gracias. San Francisco. San Francisco. Como decía Rebeca Rodríguez, se lo habrán contado, porque él no sabrá. Claro, se lo debe imaginar. En primera persona, se lo debe imaginar. No, no. ¿Cómo sabe el que el sexo es un regalo de Dios? Ah, el tuvo novia. El tuvo novia antes de ser papá. Sí, antes de ser papá creo que tuvo novia. Sí, sí, sí. Ya lo que sí. Y es más, vimos la novia un día. Acabamos en medio minuto. Bueno, tenemos el triatleta expulsado de por vida cuando va al buffet libre y se zampa 100 platos. Nada, recorman, recorman del mundo de comer 100 platos de sushi. Recorman, te soy rápido en los 30 segundos, este tipo le han prohibido entrar de por vida en ese buffet a 15.90, que era el menú y se comió más de 100 platos. Pero claro, ahí ponía buffet libre y el concepto de buffet libre está muy claro. Libre, gratis, hasta que reviente. Buffet libre significa comer hasta que reviente. Eso sí, este tipo no podrá comer más en ese restaurante. Pero ahí está, el recorman del mundo de comer platos de sushi.